...nosotros no recibimos subvenciones, vivimos de la publicidad, al igual que vosotros vivís también de vuestros ingresos sin recibir ningún tipo de subvención. Aquí la cuestión... En honor a la verdad, un segundo, en honor a la verdad, el Real Decreto 707-2020 del 28 de julio establece directamente una subvención de 15 millones de euros para todos los medios de comunicación, entre los cuales está a medida ser con casi 3 millones de euros. Esos son datos oficiales que cualquier persona puede consultar. Solamente en honor a la verdad y a ver, ¿se podrá discutir la utilidad o no de esas subvenciones? Eso se puede discutir, pero no hay que... o sea, eso es un hecho. Bueno, está bien, desconocía yo ese dato. 3 millones de euros de subvenciones no creo yo que sea una cantidad demasiado elevada, teniendo en cuenta...